Dentro de una pareja por violencia intrafamiliar y la justicia no hace nada, hay órdenes de alejamiento que no se cumplen, sigue durmiendo el proyecto aquel del grillete electrónico, de la pulsera electrónica y hace poco se volvió a dar un feminicidio en esas condiciones. Nuestro compañero Francisco está con el tema. Buen día, Fran. Muy buenos días, Juan Carlos, para vos, para los compañeros y a toda la teleaudiencia y lastimosamente, Zulma Chávez fue una de estas víctimas que no tuvo respuesta por parte de la justicia y decimos que no tuvo respuesta porque en un principio la información que manejábamos, personalmente yo, los compañeros que hicieron la cobertura en un principio, es que la señora había realizado la denuncia en seis ocasiones, pero ahora hablando con la hija, ella me aclara que en realidad fueron 16 denuncias contra la expareja de esta señora que lastimosamente terminó siendo asesinada por esto que realmente llama mucho la atención, la disposición de una jueza que le otorgó prisión domiciliaria a este sujeto que hasta el momento se encuentra prófugo. Y lo que hoy pide la familia, específicamente aquí la hija, es justicia. Estamos ya en compañía de Beatriz para tener detalles de esto. Bueno, Beatriz, me decías lastimosamente, la justicia nunca llegó para tu mamá, nunca llegó para ustedes, a pesar de las reiteradas denunciadas. Así mismo es, Francisco. La indignación y el dolor una vez más invade a una familia. Es por eso que yo ahora exijo justicia, la justicia que justamente no le llegó a ella en vida. Quisiera yo denunciar a las autoridades públicamente, que ustedes sean mi voz, que la jueza Norma Salomón salva a darme una explicación que fue lo que a ella le pudo haber convencido para no salir a favor de su propio género, que fue lo que a ella le pudo haber convencido para ignorar las 16 denuncias que mi mamá hizo en vida, que fue lo que a ella le convenció para que él pudiera estar ahora prófugo. ¿Por qué le decías vos, ya desde el primer momento del primer episodio de violencia, tu mamá denunció a esta persona? Denunció 16 veces. El acto está mal labrado. Dice que él salió hace 5 días, él estaba libre desde hace años. Él solamente estuvo 3 semanas en la cárcel. Después de eso salió a agredirle físicamente. Tiene todo un informe médico que ella ignoró, que la jueza Norma Salomón ignoró, y hoy por hoy él está prófugo y mi madre muerta. Una vez más, una familia está sufriendo feminicidio, violencia de feminicidio. No me decís que incluso temes ahora por tu propia vida porque también te había amenazado a vos en su momento. Sí. Yo estoy amenazada de muerte. Estoy paranoica, vivo en el miedo. Yo trato de volver a mi vida, pero no puedo yo estar simplemente pensando todo el tiempo. Yo creo que puedo estar pensando un cliente y un enfermo mental como lo es él, ya que en reiteradas veces nosotros imprimimos todos los mensajes que él escribía. Los mensajes de textos que decían, nuestras fotos van a aparecer en el noticiero de esta forma, te voy a matar. Quiero que tú puedas matar a tu hija y te voy a matar luego a vos. Después de todo lo que él hizo, después del asesinato, él volvió a enviar un mensaje normal al celular de mi mamá, alegrándose y celebrando lo que hizo. Después de cometer todo lo que él le hizo a mi mamá, después de ensañarse con ella, volvió a enviar un mensaje normal. Y es ahí en donde yo me pregunto por qué todavía no la agarran. ¿Cuáles son todo lo que le ataja a las autoridades? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Yo estoy predispotada a dar todas las pruebas, pero ellos me ignoran. No. Cuando yo voy a buscarle a la jueza, simplemente no me recibe. Simplemente ignora mis peticiones y mis solicitudes. Además, lo más indignante es que ella volvió a tomar el caso ahora con respecto a la investigación. El antiguo caso y el nuevo caso cayó otra vez a mano de la jueza Salomón. Y la respuesta que me dan es que simplemente cayó por un sorteo. Eso es lo que me están diciendo ahora. ¿Y vos te acercaste a ella para intentar conversar con ella? Me acerqué a ella por una solicitud. Me acerqué personalmente y simplemente fui ignorada. ¿Pero qué tiene el nombre de la jueza? La jueza es Norma Salomón. Fuerte el testimonio aquí de Beatriz, compañeros, con respecto a esta situación que viene viviendo todavía. Porque lo dice ella con sus propias palabras. Vive con miedo, vive aterrada, porque esta persona, incluso después de cometer el crimen, volvió a enviar un mensaje. Prácticamente celebrando por la muerte de Zulma. Y con esto también mostrando mucha tranquilidad él desde la clandestinidad. Patricia, compañeros. Es capaz de volver a hacer cualquier crimen como este, Francisco. Ahora me quedó claro, también la joven que está hablando con nosotros, la hija de Zulma. También ella presentó ya denuncia. ¿Vos volviste a presentar alguna denuncia después de lo ocurrido, después de lo que pasó? Está denunciado. Está denunciado después del mensaje. Yo volví a hacer la denuncia correspondiente y estoy siendo ignorada una vez más. ¿Pero qué, Fran, qué alegó la jueza Salomón para liberar al hombre? Antes de cometer el asesinato, él le volvió a agredir en su lugar de trabajo. Ella fue a denunciarle en la comisaría primera, en donde le dijeron que simplemente no es la jurisdicción. No le corresponde a ello. ¿Qué es lo que dijo la jueza para poder otorgarle esta medida o este beneficio del arresto domiciliario a la mujer? Es por eso que yo quiero que ella salga a hablar conmigo y que me reciba. Quisiera saber cuáles fueron los motivos de que a ella le convencieron de por qué. ¿Por qué él ignora su propio género y por qué salió a favor de un asesino? No, hay explicación, entonces, al menos hasta ahora, para la familia. Porque no hay explicación lógica, no hay motivo, no hay razón para que ella haya tomado esta determinación, Patricia, teniendo en cuenta todos los detalles en cuanto a las denuncias, las pruebas. Porque nos decía aquí, Beatriz, que incluso llegaron a acercar a la jueza las pruebas como los mensajes, llamadas, otro tipo de elementos contra este hombre, que lastimosamente fue beneficiado, hay que decir, fue beneficiado con esto del arresto domiciliario que a fin y al cabo no se termina cumpliendo, compañeros. Ahora, él está imputado, por lo tanto, cuando decía que tenía arresto domiciliario, estaba con la imputación, ¿verdad? Y ahora está prófugo. Efectivamente, efectivamente, pero eso prácticamente no sirve de nada, Juan Carlos, no sirve de nada teniendo en cuenta que es como si fuera que está muy tranquilo, sin ningún tipo de proceso en su contra, no sabemos dónde, de verdad, pero que se haya atrevido de vuelta a enviar un mensaje tras cometer el crimen, dice mucho de él también. Sí, su arresto domiciliario era para la ciudad de Concepción, entiendo, si mal no recuerdo. No te copié bien, Juan Carlos. Que el arresto domiciliario para Ramírez había sido fijado para Concepción, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente, pero como decíamos, esto aparentemente ni siquiera fue cumplido por una semana o por un tiempo importante, teniendo en cuenta que tras recibir esta medida él volvió a agredir a Zulma. Esto queda registrado con un reporte médico también que acercó a la víctima a las autoridades, pero esto fue ignorado una vez más también por las huesas. Así es, lamentable todo esto. Y no está a la vista todavía lo de la tubillera electrónica, que es la medida con la que se podría contrarrestar al menos que esto. Lamentablemente, y sigue habiendo víctimas de feminicidio. Gracias, muchas gracias por este testimonio que lo tenemos en exclusiva a través de Francisco con la hija de la víctima.